De las tentaciones que yo tengo Y entre los dos una cuenta pendiente ¿Qué te parece si arreglamos eso? Ay, tómate, lléganme un ratito al paraíso Tómalas, ofrendas en el niso No hace falta tanto compromiso, sin compromiso Acuérdate que tengo la vida peligrosa Y esta noche que te ves como una diosa Se está poniendo buena la cosa, ay, la cosa Me gusta, me gusta, tú tienes algo que me gusta Me gusta, me gusta, tú tienes algo que me gusta Eres el pecado de la tierra que mi cuerpo necesita Quítate la pena y el perdón, pero primero la camisa Malditas las ganas que tengo de verte Y entre los dos una cuenta pendiente ¿Qué te parece si arreglamos eso? Ay, tómate, lléganme un ratito al paraíso Ponme las estrellas en el piso No hace falta tanto compromiso, sin compromiso Acuérdate que tengo la vida peligrosa Y esta noche que te ves como una diosa Se está poniendo buena la cosa, ay, la cosa No hace falta tanto compromiso, sin compromiso Tú tienes algo que me gusta Me gusta, me gusta Tú tienes algo que me gusta Ay, ay, ay Tómame, lléganme un ratito al paraíso A ver, ¿ustedes qué se la saben? Las vi, ¿eh? No hace falta tanto compromiso Sin compromiso Acuérdate Tengo la mente peligrosa Y esta noche que te vi como una brosa Se está poniendo buena la cosa Ay, la cosa Me gusta Tú tienes algo que me gusta Me gusta, me gusta Tú tienes algo que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Faltan todas esas ganas que tengo de verte Tú tienes algo que me gusta ¡Gracias!